Un director de recursos humanos tiene claro que el factor más importante dentro de las organizaciones es la persona. Nuestros egresados comprenden que todo modelo exitoso de negocio tiene su base en la planeación, organización y dirección de este elemento único. Nos formamos siempre con perspectiva ética y de responsabilidad social. La licenciatura en dirección de recursos humanos cuenta con más de 30 años de experiencia. El 70% de nuestros estudiantes encuentra trabajo antes de terminar la carrera y el 98% de los egresados trabaja en las áreas de su profesión. Formamos a nuestros alumnos bajo el principio de que el talento humano representa la piedra angular de una empresa, aquello que le dará valor agregado. Desarrollamos la visión estratégica para alinear los objetivos de la empresa con los de sus integrantes, con responsabilidad y justicia social. Departamento de Negocios de la Ibero Puebla. Educación que transforma.